Abanini Abanini, abuelo, quiere decirte quiero amor Nunca estás sola junto a mí, siempre con gente alrededor Y yo me muero por decirte que necesito de tu amor Quiero decírtelo de un modo que solo podamos entender tú y yo Ser un secreto entre nosotros dos, escúchame y repítelo Abanini, abuelo, abanini, quiere decirte quiero amor Abanini, abuelo, abanini, quiere decirte quiero amor Amor, apróximate Acaríciame Acaríciame Por favor Amor Vamos, háblame Necesito escuchar de tus labios una y otra vez Abanini, abuelo, abanini, quiere decirte quiero amor Abanini, abuelo, abanini, abuelo, abanini, quiere decirte quiero amor Has aprendizando Y no me canso Avanibí, avanibí, avanibí Avanibí quiere decirte quiero amor Avanibí, aboe, bebé Avanibí quiere decirte quiero amor Abanini quiere decirte que el amor, abanini a volver Abanini quiere decirte que el amor, has aprendido ya a decírmelo Y yo me canso de escuchártelo, suenan tus labios como música Es un secreto entre los dos Abanini a volver Abanini quiere decirte que el amor, abanini a volver Abanini quiere decirte que el amor, abanini a volver Abanini quiere decirte que el amor, abanini a volver Abanini quiere decirte que el amor, abanini a volver ¡Ahí que eres tú, te quiero amor!